Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación del 8 de bastos y el rey de pentáculos en el tarot. El 8 de bastos representa la velocidad, la acción y el movimiento rápido. Es una carta que sugiere que las cosas están sucediendo rápidamente en tu vida y que es posible que te sientas abrumado. También señala la importancia de la comunicación clara y la toma de decisiones rápidas. El rey de pentáculos es una carta que representa la estabilidad, el éxito material y la seguridad financiera. Esta carta sugiere que estás en control de tus finanzas y que estás trabajando duro para construir un futuro estable. También puede indicar un enfoque práctico y terrenal en la vida. Cuando estas dos cartas se combinan, sugieren que estás experimentando un periodo de rápido crecimiento y éxito en tu vida. Tanto en el amor como en lo profesional, es probable que estés viendo avances significativos y logros. En tus relaciones interpersonales, es importante comunicarse de manera efectiva y tomar decisiones rápidas y asertivas para seguir avanzando. La combinación del 8 de bastos y el rey de pentáculos destaca la importancia de actuar con rapidez y eficiencia para lograr el éxito y la estabilidad en tu vida. Es un momento para tomar decisiones claras y trabajar duro para alcanzar tus metas. Gracias por mirar.